. ¿Qué pasa? No quiero menos los. ¿También? ¿Tú no te agrada, no? ¡Gracias! y este que son llervé, que es la finca se dice son llervé. Ahora les donaremos en estos dos porquets esta verdura, que ya no me sirve para ellos. Aquí en tenemos un de jove, que debe tener cuatro o cinco meses, y aquí el perro, que es... son pare de esas criaturas, y que este siempre está de gana. Este ya tiene cuatro o cinco años, tiene poca feina, porque ya no me tengo una femella, y siempre está descansado. El hombre este vino aquí y ha cumplido. ¡Gracias! 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 Y eso era el significado de que allí había una rama allá. Supongo que esto debe estar un poco ligado con el asunto de la muerte. Que si la rama tenía la rodera que se ve, pues debía ser un rameo para si quedaba embarazada, para la muerte. Ya no los empleo para nada, ¿no? Solo las tengo aquí porque me gusta tenerlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque si no le doy cualquier cosa buena, no la van a hacer. Pero espera, espera. Espera. Vamos. Au. Ahora, seo. Y ahora me ha quedado el pego. Venga, el pego me ha quedado así. Y ahora yo te doy las cosas buenas. A ver, te ha agradado el gusto. Au, idó. Como que hemos hecho mucha trabajo, todos dos nos aniremos para diner. En Toni y en Gost. A ver, idó.